Bueno amigos, soy Mirabar GM, esta es la cuenta que está registrada en el campeonato mundial que se está jugando actualmente de bola 8 RW es la selección en donde estoy y el número 8 es porque me dieron el número 8 Les voy a explicar a toda la familia y mis amigos de NTR El señor Bacán, un saludo para Larisa también, Pili, Chaparrita, mi amigo Polo y todos los que hacen posible ese excelente grupo También para la señorita Aleja, que es muy buena jugadora Les voy a dar unos tips a la mayoría de cómo mejorar el pulso Fíjense por qué las personas con guía no fallan Porque si activamos la guía, vean lo que pasa Si colocamos el cursor por acá, ya Si colocamos el cursor por acá nos indica la trayectoria Fíjense, si a esta le colocamos el cursor por acá, me va a indicar la trayectoria Entonces por eso las personas con guía no fallan, porque la guía te indica la trayectoria de la bola Ahora, si quitamos la guía, lo que tenemos que hacer es imaginarnos esa trayectoria mentalmente Por ejemplo, para meter esta roja, nos imaginamos la trayectoria Y le damos Por supuesto, ahí no entró Pero debemos recargar que tengo, estoy grabando con una mano y estoy pendiente del teléfono Pero básicamente esa es la idea Claro, esta está muy fácil porque ya sabemos que la trayectoria es al medio Pero si pensamos en meterla marrón Sabemos que la trayectoria está acá Y ya eso lo van haciendo mentalmente Claro, al principio pueden guiarse trazando una trayectoria manual así Y ya sabemos que acá es donde van a taquear Al principio pueden hacer eso y ya poco a poco Ya van adiestrando Van perfeccionando la trayectoria con la mente Por ejemplo, fíjense Hacen esto Y ya saben que acá es donde van a taquear Claro, ahí la afinan un poquito al final Observen, estoy jugando con esta mano y con la otra estoy grabando No hay ningún truco El único truco consiste en saber la trayectoria Por eso muchas personas hacen esto Miden con el taco Ya saben que deben Si le damos acá en todo el centro, la bola va a pegar acá Entonces lo que hay que hacer Es taquear un poquito más arriba Imaginarnos La trayectoria Y se taquearía por acá ¿Ven? Entonces Ese es el truco de cómo mejorar el pulso Para mejorar el pulso Lo que hay es que imaginarse que uno tiene guía Si yo le doy en activar guía Y la refracción Y coloco acá Fíjense la trayectoria que me dicen Ya yo sé que ahí esa bola va a entrar Ahora, sin la guía Es igual Lo que pasa es que el proceso es manual Hacemos esto Y taqueamos Y bueno, eso es todo amigos Llevan casi 4 minutos Y para no seguir alargando el video Pero lo importante es Imaginarnos la trayectoria Entonces con eso Siempre Con eso mejorarán su pulso Otra cosa importante que deben de saber Es cómo dominar los efectos Tienen que observar el video que subí De efectos Para que sepan cómo acomodar la blanca Porque nada hago yo con Meteré esta Meteré esta La otra La otra La otra Y de repente Uts Quedé tapado A veces por quedar tapado una sola vez Se pierde un partido amigo Y por ejemplo Fíjense Ya yo sé que esta Esta no entra acá O sea rebotaría como por acá ¿Por qué? Porque el cursor Es el tamaño de la bola Si yo coloco el cursor acá Que sería la trayectoria Para que la bola entre Ah bueno Esta como que si entra Pero hay veces Que si yo lo coloco acá Me doy cuenta de que pega Entonces si el cursor Está pegando de la bola enemiga Del rival Quiere decir que por supuesto Por ahí no va a pasar Si activamos la refracción Nos daremos cuenta de eso ¿Ven? Pegó O sea por eso Es mejor usar Siempre será mejor usar cursor Que usar flecha Aunque al principio Es un poco complicado Porque cuando ustedes juegan a flecha No colocan la flecha pegada Colocan la flecha Por donde está el punto rojo Por decir por acá Y si yo quiero Darle a esta por acá Yo no voy a colocar la flecha así pegada Sino que la voy a colocar Como por acá O sea yo también Utilice mucho tiempo flecha Y sé como se juega flecha O sea no crean que a flecha Soy ningún manco tampoco Pero si es mejor utilizar cursor Y así mejorarán su juego El secreto está en Mejorar el pulso Con este pequeño truco Que ese truco Que ese truco Sirve muchísimo O sea Es lo que yo siempre hago Y todo el mundo me dice Y todo es por eso A veces ni siquiera hago Este gesto Porque o sea por supuesto Ya uno O sea tanto tiempo jugando Ya uno lo controla Bueno fíjense que Ahí esa bola no entró Pero Esa es La idea pues De poco a poco Ustedes van mejorando Su pulso Con Con ese Ese gesto O sea imagínense Que tienen la guía La guía en la mente Solo que En ese caso O sea lo hacen manual Es igualito que Si uno tuviera la guía Una guía La guía que utiliza la gente Que siempre gana Es por esto O sea es como si fuera esta guía El tiro te lo da perfecto Si tú colocas esto acá Fíjense No es necesario que yo haga así Porque ya Ya me está dando la trayectoria Y eso es lo que hace La gente con guía Ahora ustedes Lo que tienen que hacer Es ser Fíjense como yo me coloque acá Me coloque máquina Pero esto es echando broma Pero que quiere Que es lo que quiero decir Con esto Que ustedes tienen que ser Una máquina En persona O sea Tienen que jugar Como si fueran una máquina O sea Saber la trayectoria No meter la negra Y Yo creo que entra aquí Entonces tienen aquí No Fíjense en la trayectoria Y ya después Que ya Practicaron la trayectoria Ahí Lo van jugando Por visión O sea Por visión Es que si yo coloco El mouse acá Ya sé que La trayectoria Va a pegar acá Si yo lo coloco acá Ya sé que La trayectoria Va de frente Pero al principio Hagan los manuales Y después poco a poco Se van adaptando Bueno amigos De esa manera Mejorarán su pulso Muchas gracias Y Observen El video